Amigos, de verdad que muy buenas noches. Es un placer estar con ustedes para de verdad anunciar y presentar este segmento. Se llama Factoría de Lágrimas. Usted dirá, ¿qué son las Factorías de Lágrimas? Bien, Factoría de Lágrimas no es más que los momentos estelares de las telenovelas. Yo tengo una pregunta final cuando usted termine de ver este material y quiero que usted lo analice. Lo que les vamos a presentar es la primera intriga, digo, la primera entrega de una escena cumbre de dolor sin vaselina. Es una historia de mi amiga, escrita por mi amiga Pepita, la del gallo. Y de verdad que tiene llorando a México hace años. Así que le invito para que usted sea el juez de esta telenovela. Acción. ¿Cómo puedes hacerme eso, José María Guadalupe? ¡Increíble! ¡Juan Javier es mi hijo! ¡Es casi un niño! ¿O será un chamaco, Alma María? ¡Juan Javier será un chamaco! ¡Pero nadie lo mandó a casarse con el hijo o la hija del chamuco chamuscado! ¡Muy bien! ¡Él no se enamoró! ¡Ella lo sedujo! ¡Lo engatusó! ¡Lo embaucó! ¡Y lo tiró en la cama! Muy bien, muy bien la letra. ¡No, mamá! ¡No, mamá! ¡A mí nunca me tiró! ¡Claro que... ¡Ella no me tiró, no embaucó! ¡Yo quise enamorarme de ella! ¡No puedes decir eso, hijo mío! ¡Tú no sabes lo que estás diciendo! ¿Qué sentimiento? ¡Ella te enamoró! ¡Y lo vio el capataz de las culebrillas! ¡Él lo vio con sus propios ojos! ¡Eso es mentira! ¡Lupercio no pudo habernos visto con sus propios ojos! ¡Claro que no! ¡Porque Lupercio hace muchos años que es ciego! ¡Cállate, gata igualada! ¡Pero ciego, ciego de los dos ojos! Además, yo no soy hija del chamusco chamuscado. Mi verdadero padre es el churro, el chirro chido. Muy bien. ¡Cállate, gata igualada! ¡Cállate, traidora! ¡Eso es mentiras tuyas! ¡La verdadera hija del chirro chido soy yo! ¡Tú, tú eres adoptada! ¡Y entonces, dígame usted! ¡Usted que sabe tanto! ¿Quién es mi verdadero padre? ¡Tu padre es Poncho Pacheco! ¡El dueño de las culebrillas! ¡Él dejó ciego al pobre Lupercio el capataz para que no hablara! ¡Entonces, entonces, tú eres la heredina de las culebrillas! ¡Ay! ¡No! ¡El heredero de las culebrillas! ¡Es el hijo que está esperando, Virginia! ¡¿Qué dices?! ¡¿Cómo puedes decir eso si yo soy virgen?! ¡¿Verdón?! ¡Di la verdad, Virginia! ¡La noche que te vi entrando al motel con Juan Javier fue cuando mataron a Poncho Pacheco, mi patrón, ¡el dueño de las culebrillas! ¡Eso no es cierto! ¡Estás mintiendo! ¡Además, tú eres ciego! ¡No, Virginia, no! Lupercio se ha estado haciendo el ciego todos estos años. ¡Sí, sí, sí! ¡Yo soy inocente también! ¡El que encontró al motel fue mi padre! ¡El que estaba José María Guadalupe fue el que estaba allí! ¡José María Guadalupe! ¿Qué estás diciendo? ¡Yo soy inocente! ¡Ay! ¡Mamá, sí! ¡Fue él! ¡Que no! ¡Que yo soy inocente! Hay que buscar al chamuco chamuscado, que es el único que puede aclarar todo esto. ¡No sé qué! ¿Entonces estoy esperando un hijo de un asesino? ¡El único que puede aclarar este misterio soy yo! ¡Poncho Pacheco, dueño de la culebrilla! ¡No puede ser! ¡Poncho Pacheco! ¡Tú estás vivo y no estás muerto! ¿Cómo que voy a estar muerto? ¡Me hice del muerto para ver qué clases de entierro me hacían! ¡No, patrón, no! ¡Si yo mismo vi con mis propios ojos cuando José María Guadalupe le dio seis balazos a usted en el pecho! ¡Órale! ¡No fue José María Guadalupe! ¿Y a qué le dio los seis balazos? ¡Fue Alma María, aplastada de China poblana! ¡Órale! ¡No, hijo! ¡Hijo, eso es mentira! ¡Él hijo soñó, mamá! ¡No, hijo! ¡Hijo, hijo! ¡Eso es mentira! ¡Yo soy tu esposo! ¡No le hagas caso! ¡Ay, sí! ¡No! ¡No le hagas caso! ¡Él está mintiendo! ¡Wilson Levi's está mintiendo! ¡No, estoy mintiendo! ¡Y no soy Wilson Levi's! ¡Soy Chicho el Charro Chido! ¡No, no, no! ¡Y tú tampoco eres la madre de Juan Javier! ¡No, no! ¡Vamos! Entonces, ¿quién es mi verdadera madre? ¿Problema de identidad? No, no, eso toca preguntárselo a Chamuco o Chamuscado. ¿Eh? Te dejó con una asesina y después se fue de mojado para el otro lado. Entonces, ¿yo también soy adoptado? ¡Sí! ¡Sí! Pero yo, yo te voy a decir quién es tu verdadera madre y te lo digo por este hijo que llevo en mis entrañas. ¡Cállate! ¡Cállate y no abras esa boca para decir nada porque te mato! ¡Te mato como mi padre el Chido Chao Chicho por mi madre que te mato! ¡No! Me imagino, me imagino que usted aún esté ahí. ¡Haya tenido la paciencia para resistir, para mirar y para admirar esta telenovela! Mi pregunta es, si usted se dispara a las otras, ¿por qué no va a ver un ratito esta? Este es el primer capítulo y amenaza con que vamos a tener segunda parte de amor sin vaselina. ¡Llévatelo, Pancho Villa! ¡Qué bueno! ¡Excelente, muchas gracias! ¡Muchas gracias porque está è vencida. ¡Muchas gracias!! ¡Butterismo a las 3 sauver, y a 2 o 4. ¡Man aqueles la Terry! ¡Apastar con las 5 salas! ¡Maristo Hitolt spielen, Aleluya! ¡Suscríbete con nuestro canal!